Muy buenas noches, socios de Benelade, buenas noches. Espero que estén muy bien y pues también damos la bienvenida a nuestros socios que nos están viendo en Facebook. Así que estamos arrancando esta plática que promete ser pues un poco polémica, un poco también este pues creo que nos va a dar bastante luz a todos porque vamos a descubrir en este tema tan increíble el por qué, por qué aumenta el número de fracturas, por qué se debilitan los huesos, sobre todo, pero sobre todo pues en las mujeres, ¿verdad? Después de los 50 años, también en los hombres, pero es mucho más frecuente esta situación en las mujeres. Así que el tema que hoy vamos a analizar es el tema de osteoporosis. Así que antes de iniciar con el tema, quiero darle la bienvenida a los tempraneros. Vamos a ver quién anda por aquí. Acuérdense que solamente puedo saludar a los tempraneros, pero de Zoom, porque pues los de Face, no puedo estarme asomando a todas las cosas al mismo tiempo y todavía me cuesta trabajo. Soy de la vieja guardia. Imagínense, a mis 60 años todavía no puedo acostumbrarme a tanta red social. Pero bueno, vamos empezando. Saludos, María de la Luz, Muñoz, Leonor, Angélica, Graciela, Marilín. Muy bien, qué gusto saludarte. Alma Baez, caray, buenas noches. Está por aquí Mito Cayo, Raúl Quintero, Francis, Oscar Javier, Denise, Francis Alcocer, Clemen, Arely, Blanca, Perte Hernández, Daniel Martínez, Liova, Doña Teresa Trejo, Javier Barrientos. Saludos, Javier. Tolentino Silva, por aquí está Mariana, Lucy, Adi, Guadalupe, Lluvia. Aquí están Ayeli, Leti, Becky, Lorena, Laura, Josefina. Por aquí hay un teléfono. Hi, Sens. Laura Campo, Janet, Cintia, Héctor. Y bueno, hay algunos más que se están integrando, pero pues vamos arrancando con el tema. Así que sin más preámbulo, vamos a descubrir cuáles son esos misterios, ¿verdad? Bienvenidos todos nuestros amigos y socios que están ya conectándose en Zoom y vamos a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar a compartir. Vamos a ver con esto. Ok. Y por supuesto que arrancamos. Ok. Acomodamos nuestros controles. Y pues bienvenidos una vez más, socios Benelait. Vamos a analizar esta situación que se llama osteoporosis. Y la osteoporosis, bueno, pues es una enfermedad que afecta a prácticamente a millones y millones de personas en este país y en todo el mundo. Y vamos a analizar algunas cosas que son realmente controversiales. Para los que no me conocen, porque recuerden que en este negocio siempre hay gente nueva. Para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yañez y podemos platicar y orientarlos acerca también de los productos, ¿verdad? Y de los múltiples usos que tenemos de estos suplementos aquí en salud arroba benelait.com. Aquí en esta área de la empresa que se llama beneficio para tu salud. Ahí está mi teléfono que es el 72 22 54 95 43. Y también podemos platicar en algún momento de las 9 a las 16 horas de lunes a viernes. Entonces, pues ahí podemos estar en contacto. Agradecemos también a nuestro director general, a Daniel Escudero, que nos dé esta oportunidad de platicar en estos temas tan interesantes de salud. Y recordarles también hay que hacer el comercial. Y voy a estar, por supuesto, y si alguien necesita algún libro, pues voy a llevar algunos para estar teniéndolos a la venta allí, directamente en Puebla. Y también quiero agradecer de manera especial, ya saben, a nuestros apoyos que están detrás de estas presentaciones, que es José Manuel Mateos y Leti Holguín. Ya saben que ellos están siempre pendientes para que estas presentaciones sean de manera profesional. Arrancamos, pues, osteoporosis. Esta osteoporosis prácticamente lo que es, es esto, miren. Aquí de este lado tenemos un hueso normal y aquí al otro lado tenemos un hueso, pero como que ya está como con muchos huecos, es decir, la osteoporosis hace que la masa que está formando a los huesos, pues se pierda. Bueno, y si se pierde, ¿cuál es el problema? Pues todo, porque ahora los huesos se vuelven muy frágiles, de tal manera que un apretón, un abrazo del oso, ¿no? Una caída, incluso desde su propia altura, pues es capaz de provocarles una fractura. En general, fíjense, la mayor parte de nuestra vida, bueno, pues estamos caminando, brincando y todo, pero una persona con osteoporosis no puede hacer brincos, no puede hacer carreras, no puede hacer esfuerzos grandes. Si le saludas o si le quieres dar un abrazo, tiene que ser con cuidado, porque incluso hasta, pues, esfuerzos muy pequeños les pueden provocar fracturas. Es muy común que las personas que ya tienen, pues, de 50 años y más, empiezan este proceso de osteoporosis, pero no tan solo eso, sino que se acelera, ¿verdad? Se acelera este proceso. De tal manera que, pues, es muy importante, sobre todo, prevenirlo. ¿Por qué? Porque una vez que este proceso se inicia en nuestro cuerpo, escuchen bien, no, no hay manera de detenerlos. No existe manera de que podamos, pues, evitar que los huesos se empiecen a perder en su masa y vamos a ver por qué. En esta otra diapositiva, fíjense, lo que les muestro es esto. Si ven, por ejemplo, la diapositiva anterior y la, y esta, pues, estamos hablando del mismo hueso, ¿verdad? Que es el fémur, que es el que nos carga en la pelvis. Como pueden ver aquí, aquí está el fémur, ¿verdad? Y nos ayuda a mantenernos de pie, a caminar y todo. Pero, ¿por qué repetimos tanta esta imagen? Ah, bueno, pues, porque una de las fracturas más comunes, cuando la gente tiene osteoporosis, pues, se presenta allí, en esta parte, ¿verdad? De, de, el fémur. Como ven, tiene una cosa redonda. Esta cosa redonda se llama, pues, la cabeza del fémur. Y esta cosa más delgada, que está más delgada aquí, esta partecita del fémur, pues, se llama cuello. Bueno, pues, ahí parece que al, al cuello del fémur, cuando hay fracturas, pues, le damos cuello, ¿verdad? O sea, se fractura muy comúnmente allí. Y es muy común que la gente se esté bañando, por ejemplo, ya personas de edad, estamos hablando de 60 y más, o 60 y X y más, y que se resbalaron en su baño. Y entonces, lo que tienen, pues, es que una fractura, y casi siempre es aquí, en esta parte, en el cuello del fémur. Oye, pero es que mi mamá o mi papá se resbaló en su propio baño. Pues, sí, pero eso le puede costar la vida. Fíjense de lo que estoy hablando. Porque una cosa es que se fractura el fémur. Bueno, hasta ahí vamos bien. Digamos, fue un accidente, pero, pues, sí, cuando entran a los hospitales, pues, resulta que dentro de los hospitales, pues, también hay bichos. Y mucha gente, cuando entra con osteoporosis, es muy frecuente que se infecten de otras bacterias que están allí en el hospital. Y ahora no se pueden operar porque ya le dio gripa, ya le dio tos. Y a veces esas gripas se complican con neumonías, lo que antes, muchos años antes, la gente llamaba pulmonías, ¿verdad? Entonces, estas neumonías que están tan de moda actualmente con este virus que está, pues, lastimándonos a nivel mundial, estas neumonías hacen que sea imposible poder intervenir al paciente para poderle corregir esta fractura, ¿no? De aquí. Que, bueno, la cuestión es que no se pueden operar porque están enfermos ahora de neumonía. Y no es, no es infrecuente que esos pacientes incluso lleguen a complicarse tanto que llegan a morir de qué, de neumonía. O sea, ya no de la fractura y nunca se pudieron operar. Entonces, es una cosa que hay que tenerle mucho, mucho cuidado porque a las edades en que se presentan estas fracturas, pues, ya, ya no somos jovencitos y ya tenemos muchas más, muchos más problemas. Bien. Oye, pero ¿a cuántas personas le afecta esto en nuestro país? Pues, aquí se las puse, miren. El 16% de las mujeres y 6% de los hombres mayores de 50 años, o sea, de 50 años y más, presentan este problema. O sea, que es un problema que afecta a millones y millones de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es un desorden que dice aquí, esquelético, que se caracteriza por la pérdida de qué, pues, de la masa ósea. Y la mayor parte de la masa ósea está formada por sales de calcio, por colágeno. Entonces, eso es lo que se pierde. ¿Se pierde colágeno? Sí. ¿Y se pierde también sales de calcio? Sí. Por eso la gente dice, ah, bueno, pues, es que ya no tiene calcio en los huesos. Bueno, sí, es parte de la verdad, claro que sí, pero no es solamente calcio, sino que todas las células que estaban viviendo allá adentro, pues, ya no existen, se pierden y ya nomás queda como un esqueleto. Pero ese esqueleto es muy débil, es muy frágil y con cualquier esfuerzo se puede romper. Aquí, fíjense que uno diría, bueno, y bueno, y qué, y qué que se pierda la masa ósea, ¿no? Ah, bueno, pues, que si se pierde la masa ósea, por supuesto que el principal problema que sigue es que la fractura. Entonces, la pérdida de masa ósea aumenta el riesgo de cualquier fractura a cualquier nivel, pero estadísticamente se ha visto que una de las fracturas más frecuentes que que se presentan, pues, es en donde les decía, en el cuello del fémur, ósea, en la articulación de la cadera. A esa es como que la más frecuente, ese es el coco para todos. Sí, pero no es el único lugar. Imagínense, cuando una persona se cae instintivamente o se resbala, pues, mete las manos también, ¿verdad? Para no pegarse completamente. Y a veces, entonces, no nada más es fractura de un solo hueso, sino a veces se acompaña con fracturas de otros lados, de otras zonas, como esta, ¿verdad? ¿verdad? Fracturas que pueden ser del cúbito, ¿verdad? O del radio, o de la articulación de la muñeca, o del codo, o depende de dónde, pues, caigamos y de qué manera, o del número, como está por acá, de este lado. Entonces, estas son muy frecuentes también. Y también las que siguen, aunque no las puse aquí, ¿verdad? Pero las que siguen en frecuencia, pues, son las fracturas costales, o sea, fracturas de las costillas. Pues, claro, porque depende cómo caigamos, aparecen este tipo de fracturas. Entonces, el objetivo de la terapia siempre es prevenir la fractura, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen para que una persona presente osteoporosis? Porque ya vimos que no es en el 100% de los casos, como vimos hace rato. Solamente es alrededor del 16% en las mujeres y del 6% de los hombres. O sea, el 100% de las personas no, no tiene. De tal manera que no podemos pensar que solamente por tener edad ya vamos a tener osteoporosis. No, claro que no, porque depende de muchos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Pues, como les puse aquí, factores ambientales. O sea, la contaminación, los pesticidas, la contaminación industrial, la contaminación de autos, en fin. ¿Qué otra cosa? Pues, también la herencia. Claro, porque si tenemos familiares que han tenido esto o que están cursando con esto, pues, es más probable que nos toque también. Bueno, pero la alimentación de todos los más importantes factores es este. Yo le daría un peso a la alimentación del 80% en cuanto a las causas que influyen en la osteoporosis. Es decir, que si corregimos mucho nuestra alimentación, tenemos todas las de ganar. Hay factores endocrinos, claro que sí, porque hay enfermedades de la tiroides, pero también hay enfermedades de otra, pues, glándula que está cerca de la tiroides que se llama la paratiroides, ¿verdad? Y esa paratiroides, bueno, pues, tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio. En fin, son mecanismos muy complejos, pero, pues, hay que tomarlos en cuenta de que pueden estar afectando esta parte de la masa ósea. Hay todavía más enfermedades de otras glándulas, como enfermedades de las glándulas suprarrenales, las que están encima de los riñones. Y si se enferman esas glándulas, también afectan esto a la masa ósea. Y el ejercicio es importantísimo, ¿eh? Es clarísima la relación entre la falta de ejercicio y la osteoporosis. Es decir, los huesos están hechos para moverse, para tener presión, para tener movimiento en todo momento. Y si no lo hacemos, es un factor importantísimo para perder la masa ósea, o sea, para tener osteoporosis. Bien, pero ¿en qué momento se pierde más masa ósea? Es decir, por ejemplo, los niños, pues, no, ¿verdad? Y los jovencitos o las jovencitas, pues, tampoco. Entonces, ¿en qué momento? Como pueden ver aquí, la pérdida mayor es un año, en el caso de las mujeres, un año previo al final de las menstruaciones. ¿Y por qué un año previo al final de las menstruaciones? ¿Por qué este año previo? Casi siempre se acompaña de una baja severa, ¿de qué? Pues de las hormonas, de las hormonas que les producen a las mujeres la menstruación. ¿Y por qué bajan esas hormonas? Pues muy sencillo, porque el ovario está envejeciendo, ya no está funcionando bien. Y todo esto tiene que ver con la masa ósea. Y también, después de ese año, pues todavía se pasan tres años después, en que van a perder entre el 6 o el 7% de todo el hueso. De tal manera que aquí tenemos un hueso normal, ¿no? Bien bonito. Aquí ya es un hueso que está perdiendo el calcio. Y bueno, acuérdense que no nomás el calcio, ¿eh? El calcio, el colágeno, las células que producen este, el hueso, que son las células este, que nos mantienen sano todo este, este, este hueso. Y acá ya es un hueso, pues que ya está muy, muy, muy afectado con muchos huecos, porque ya se están muriendo sus células adentro, ¿verdad? Este, entonces, pues estas son las evoluciones de un hueso sano hasta un hueso con mucha osteoporosis. Ahora fíjense, aquí hay una, aquí hay una diferencia también que hay que notar. Por ejemplo, aquí está el hueso sano. Aquí está el hueso, digamos que medio dañado. Ese medio dañado, cuando lo estudiamos a través de una densitometría, ese, un aparato que mide densitometría, lo que mide es la densidad del hueso. O sea, si está bien rellenito, bien bonito de su densidad, o si ya está medio con huecos, como aquí, ¿verdad? O cuando ya tiene muchos huecos, es ok. Ahora, cuando está medio dañado, como este, no se llama osteoporosis, se llama osteopenia. Pero pues eso de osteopenia es así como que medio debilidad del hueso, ¿no? Eso es todo. Y osteoporosis, pues ya quiere decir que ya es una franca debilidad y es un hueso, pues muy poroso, porque queda con estos agujeros por la falta de masa. Entonces, si ustedes van al médico y le dicen, bueno, es que me mandaron a hacer una densitometría y me detectaron osteopenia. Ah, bueno, pues aguas, porque ya estás aquí perdiendo masa. No es tan grave como la osteoporosis, pero sí ya empezó el proceso, ¿ok? Mucho ojo con eso. ¿Cómo le hacemos para saber si una persona tiene o si no tiene osteoporosis? Oye, ¿por qué no le hacemos una densitometría, por ejemplo, del cráneo? Pues es que no, porque la experiencia clínica nos dice que las zonas donde se fractura la gente, pues ahí es ahí donde se pierde más el calcio y bueno, la masa ósea y que ahí debemos estudiarlas, ¿eh? Donde se han fracturado más. De tal manera que no hacemos en cualquier lado la densitometría, ¿no? Se hacen las zonas de más frecuencia de fracturas. ¿Y cuáles son? Pues la primera ya se las dije, ¿no? Aquí en el cuello del fémur, ¿verdad? Aquí. Entonces, por eso está el aparato a este nivel. Sí, pero no es el único lugar. Les dije también que depende cómo las personas puedan caer, también se pueden lastimar que el cubito y el radio. De tal manera que otra zona muy frecuente que utilizamos para hacer este, detectar, ¿verdad? Las posibles zonas de osteoporosis es esta, miren, aquí. O sea, en la muñeca, porque ahí vemos cubito y radio. Entonces, pues aquí en esta zona también se puede tomar. Y otra zona que aunque no aparece aquí, que también es muy común donde hacemos la densitometría, pues es en la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque también ahí se fractura mucho la gente y ahí se nota más que la osteoporosis. Entonces, esas son las tres zonas básicas que utilizamos en la medicina para hacer una densitometría. Y bueno, la densitometría, bueno, tiene una interpretación especial, pero básicamente el reporte viene así en colores, miren, ¿no? Si estás en verde, estás bien padre. Si estás en amarillo, ya es osteopenia. ¿Se acuerdan que era la osteopenia? O sea, la osteopenia era un hueso ya medio lastimado, ¿no? O sea, como que le falta más masa. Pero si ya caes en el rojo, de acuerdo a los valores que te dan, pues ya es una franca osteoporosis. Entonces, ahora, ¿qué exámenes de laboratorio utilizamos? Bueno, pues les mandamos a hacer muchos, 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 muchos. Desde exámenes de sangre, lo que se llama la biometría problemática. Tenemos que ver cómo está funcionando el riñón, si está tirando calcio, si no. Aparte de cómo andan los niveles de calcio, de magnesio, de fósforo en la sangre. Entonces, es una serie de valoraciones que es un poquito complicada, pero que finalmente, bueno, no nos va a cambiar nada el pronóstico. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Que te puedes hacer todos los exámenes que quieras. Pues sí, pero eso no va a cambiar nada la enfermedad, ni va a cambiar nada el tratamiento, ni va a cambiar nada. Incluso yo diría que hasta el pronóstico. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay que ver cómo está la función del hígado. Se llaman pruebas de funcionamiento hepático. Exámenes de paratormona. ¿Se acuerdan que les dije que había una glandulita que se llama paratiroides? Bueno, hay que valorarla. Exámenes de hormona tiroidea también, porque tiene que ver con el metabolismo del calcio. Orina de 24 horas para medir el calcio y la creatinina. Eso es para ver cómo está funcionando, ¿qué? El riñón, ¿verdad? Y también sus niveles de vitamina B. Bueno, ya cuando tenemos todos estos exámenes, bueno, podemos hacer algún tipo de acercamiento más preciso hacia el diagnóstico de osteoporosis. Bien. Ahora, mucho ojo con lo que vamos a platicar aquí. Esto tiene la mayor importancia. El objetivo de todos los tratamientos es este, fíjense. Prevención de la fractura. Entonces, mucho ojo. Vamos a analizar esto. Oye, entonces, cuando voy al médico y me recetan los medicamentos que son especiales para esto, para evitar la osteoporosis, ¿quiere decir que si me los tomo voy a empezar a recuperar la masa ósea que perdí? O sea, que se van a rellenar otra vez mis huesitos y van a quedar como nuevos? La respuesta es no. No rotundo. Lo que ya perdiste de hueso ya se perdió y no se puede recuperar por ningún medicamento. Fíjense lo que les estoy platicando. Entonces, pues, ¿para qué son los medicamentos, pues? Ah, pues, sencillo. Se ha demostrado que estos tipos de medicamentos, que además son costositos, ¿verdad? Porque, pues, hay que tomarlos por años, a veces cinco años. Pues, resulta que estos medicamentos lo que hacen es detener un poco el proceso. O sea, que no lo detienen completamente. No, no lo detienen completamente. Y entonces, ¿cuál es su eficacia? Fíjense, eso es muy importante. Si yo tomo medicamentos, entonces, ¿tengo el 100% de probabilidades de que si me tomo el medicamento ya se detuvo el proceso de pérdida de hueso? No. No. ¿Cuánto se puede detener? Aquí se los puse. Los medicamentos funcionan para detener el proceso en del 30 al 50%. Es decir, que la mayoría de la gente va a seguir perdiendo hueso, aún con los medicamentos, claro, de manera tal vez un poco más letra, pero es un proceso que no se puede detener. Entonces, esto es muy importante porque mucha gente toma medicamentos durante muchos años y piensa que con eso ya se le va a detener y que los huesos van a estar otra vez fuertes y va a recuperar la masa ósea perdida. Y no es cierto. El objetivo de los medicamentos es disminuir la presencia de fracturas, pero puede disminuir esa presencia solamente del 30 al 50%. Si se dan cuenta cómo está enfocada la medicina, la medicina no está enfocada en recuperar hueso. No, 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 no. Lo que nos interesa en la medicina, pues es que no se fracturen tanto, pero no tenemos el 100% de resultados. Aquí están los resultados que son hasta el momento, pues bastante pobres, pero pues es lo que existe en la medicina. Esto es muy interesante. Cuando van al médico, también siempre les dicen, bueno, pues tienes teoporosis, señor o señora. Órale. Oiga, doctor, pero ¿cuál es la causa? Pues no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Pues no, no se sabe cuál es la causa. Pero sí se sabe, pero la mayoría en el ambiente médico la desconoce, que precisamente es una de las razones por las que es tan importante mantenerse alcalino. Porque la causa es la siguiente, la acidez constante, que el organismo siempre está intentando, porque pues a veces pierde la batalla de tanto ácido que estamos consumiendo. El organismo está intentando neutralizar con sales de calcio esos excesos de ácido. Entonces, fíjense bien, tomamos un alimento agresor, hablemos de carnitas, barbacoa, ¿no? Este, y luego le metemos otros alimentos agresores aparte, este, porque pues ese va en taco, ¿no? Viene en maíz, este, y aparte en vez de agua, pues le echamos un una gaseosa, un refresco, que todavía es más ácido. Bueno, pues es una bomba de ácidos. Pues para neutralizarlos el organismo utiliza dentro de varios elementos, utiliza el calcio y lo utiliza en forma de carbonatos, de bicarbonatos y de hidróxidos. Bueno, porque el calcio nunca anda solito caminando en el cuerpo. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que utilice eso para neutralizar los ácidos. Ok. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde saca el calcio para neutralizar tanto ácido? Pues claro, de las reservas que tenemos de calcio. Primero saca el calcio de nuestra propia sangre, de lo que está circulando. Ok. Pero tiene un límite. No puede sacarlo todo porque es vital que proteja a la sangre. De tal manera que entonces se va a las reservas. Y las reservas de calcio, ¿dónde se encuentran? Efectivamente, ya le dieron. En los huesos. Y le empieza a robar a los huesos ese calcio. Y los huesos dicen, oye, espérame, espérame, mi calcio estaba trabajando a todo dar aquí en el hueso y me lo estás robando. Pues sí, porque el organismo dice, pues tenemos una emergencia porque este cuerpo lo que está haciendo es meter mucha acidez y necesitamos neutralizarla porque si no la neutralizamos nos mata. Pues sí. Solo que no metemos ácidos una sola vez al día en nuestro cuerpo. Le estamos mete y mete y mete mañana, tarde y noche, un día, dos días, una semana, un mes, dos meses, doce meses, un año, muchos años y finalmente alrededor de los 50 años osteoporosis. Y entonces vamos con el médico. Dicimos, bueno, es que fui al médico y me detectaron osteoporosis. ¿Qué quiere decir? Que durante muchos, pero muchos años has estado viviendo en un estado ácido y el organismo, dentro de sus muchos, muchos mecanismos de compensación que tiene, pues ha estado retirando el calcio de tus reservas y ahora pues eso se llama osteopenia, osteoporosis y finalmente se va a llamar fractura y la fractura puede llevarte incluso a la muerte. Qué interesante, ¿no? Bien, de todo esto les hablo en el libro que escribí, ¿verdad? Que muchos ya de ustedes ya lo conocen, que se llama así curación sin medicamento, donde analizo cuál es el mecanismo básico de por qué nos estamos acidificando y por qué es tan importante alcalinizarnos y por qué es tan importante tomar nuestros suplementos, ¿no? Y por qué es tan importante también, pues, saber qué tan ácidos o qué tan alcalinos estamos a través de la medición de nuestro, ¿qué? De nuestro pH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a analizar esta diapositiva. Muchos de ustedes ya saben qué tenemos que hacer, pero los que no, vamos leyendo con calma esto. Ok. Primero, es evidente que tenemos que evitar al máximo los alimentos ácidos, azúcares, que es el ácido número uno que comemos. Carnes, vinos, leches, lácteos, todos sus derivados. ¿Qué qué? A ver, permíteme, permíteme. ¿Cómo que evitar la leche si me han dicho que la leche es una fuente de calcio? Es más, cuando la compro, la compro en una cajita donde viene una vaca que además parece que está sonriendo la vaca porque está feliz de que le quiten la leche y que a sus pobres becerros no se la den, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues, en el libro que les acabo de comentar, que es mi libro, que se llama Curación sin Medicamentos, les puse varios estudios a nivel internacional que demuestran que en los países donde más se consumen lácteos y derivados, donde más se consumen, tienen las tasas más altas de osteoporosis a nivel mundial. ¿Cómo es eso? Si me dijeron que el calcio de la leche era una maravilla. Pues no, señores, el calcio de la leche no es de tan fácil absorción en nuestro organismo. Estamos hablando de leche de vaca y este es una parte. Y la otra es que la leche va acompañada de su propia azúcar en abundancia que se llama lactosa y es de lo peor que puedes consumir en la vida. La leche solamente crea problemas. Yo les pido que cada vez que les platico de estas cosas, para empezar, no me crean. O sea, no me crean nada de que les digo, investiguen. Ahí en el libro que escribí, ahí les puse, híjole, muchísimas, muchísimas referencias bibliográficas científicas que respaldan lo que digo. Pero les invito a que estudien, a que investiguen, a ver si es cierto que lo que yo estoy hablando es, tiene algo de verdad. Si no les estoy solamente trayendo historias chinas y que la leche es una cosa maravillosa porque no, no lo es. Es de lo peor que podemos comer. Es de lo más ácido. Entonces, el primer paso es evitar estos alimentos al máximo. En el libro les explico cada uno de ellos y por qué no debemos de ingerirlos. Segundo, si no debemos hacer eso, pues entonces ¿qué? Pues tenemos que tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Una buena alimentación, hidratación, ejercicio, sobre todo ejercicio, ¿verdad? También para sus huesos y evitar este tipo de alimentos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, suplementarlos adecuadamente. Porque sí, la mayoría de nosotros vivimos en un estado de acidez constante y necesitamos tener una suplementación porque solamente con los alimentos que comemos, pues tampoco es suficiente. Tendríamos que ser absolutamente disciplinados y sobre todo medirnos, a ver qué tal andamos, ¿verdad? En nuestro pH. ¿Qué suplementos podemos utilizar en el caso de osteoporosis y de los que ustedes ven aquí en su pantalla? Primero, ¿necesitamos una buena nutrición? Claro, por supuesto que sí. Entonces, podemos tomar nuestro licuado mañana y noche, pero obviamente este licuado que tiene una base de soya principalmente, aunque no es lo único, pero tiene una base de soya. Aquí la cuestión es que no debemos combinarlo, pues con algo ácido y como ese algo ácido, pues es la leche, ¿no? O sea que, pues hay que tomarlo con su agua, lo pueden tomar con un té si quieren, pero de preferencia no lo combinen con alimentos ácidos, en especial que, pues los lácteos. ¿Qué otra cosa necesitamos darle a nuestro cuerpo? Bueno, pues Benemov, ya saben que es glucosamina. Es una de las estructuras básicas de los tabiques con las que nuestro cuerpo, pues empieza a formar las células, pero sobre todo de los cartílagos y de los huesos. Entonces, tenemos que darle eso. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Bueno, Benegen, ¿por qué? Porque contiene colágeno hidrolisado. Bueno, pues sí, pero ¿y eso qué? Ah, bueno, pues el colágeno es también otro de las bases que utiliza nuestro organismo para crear las paredes de nuestras propias células, pero no nada más las del hueso, el pelo, las uñas, sino todas las paredes de nuestras células. Pero en especial, si estamos perdiendo células del hueso, ¿verdad? Pues entonces hay que tomar su Benegen como suplemento y aquí les recomiendo que puedan utilizarlo. Dos cucharadas soperas bien copeteadas, que son aproximadamente 10 a 12 gramos en un vaso de agua dos veces al día, mañana y noche. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, tenemos que darle suficiente oxígeno a estas células. Siempre que hay un estado de acidez, se acompaña de baja de oxígeno de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que tomar este derivado de clorofila que se llama Beneox. ¿Por qué? Porque necesitamos darle el oxígeno que necesitan nuestras células para trabajar bien, para reponerse. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Acuérdense que nuestra guerra es ¿contra quién? Ah, bueno, pues contra la acidez. Bueno, pues entonces tenemos que limpiar, limpiar también la acidez que se encuentra ¿en dónde? En las glándulas. Benegli es un derivado de una planta que se llama silimarina. Bueno, pues esta planta tiene la gran capacidad de ser un efecto de limpieza increíble en todas nuestras glándulas. La tiroides, la paratiroides, el hígado, el páncreas, las suprarrenales. Por eso, cuando se lo damos a una persona que tiene diabetes, pues hace que se limpie su páncreas y que empiece a mejorar su función. Y obviamente la consecuencia final de esa limpieza es que la gente dice, ay, es que ya me bajó la azúcar. Pues claro, porque estás limpiando tu páncreas. Bien, ahorita estamos hablando de osteoporosis. Se acuerdan que de las glándulas que tenemos que limpiar, como les dije al principio, son la tiroides y la paratiroides. Entonces hay que tomar un sobre cada día. Y recordar que en cualquier estado de acidez debemos de dar estos dos productos juntos. ¿Por qué? Porque en cualquier estado de acidez aparece una cantidad increíble de oxidantes como respuesta defensiva del organismo ante la acidez produce muchos ácidos. Entonces tenemos que darle los mejores antioxidantes. Benelius, un sobre cada día. Y Nanox, que se acuerdan que la plática anterior hablábamos de sus componentes, ¿verdad? De glutatión, la curcumina, del extracto de romero. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer para ayudar a nuestro organismo desde el punto de vista de qué? De los suplementos. Ahora, aquí no les puse otro que se llama Beneklim. Beneklim. Porque el Beneklim se utiliza cuando bajan el nivel hormonal de las mujeres después de la menopausia. De tal manera que, aunque no se lo puse aquí, porque pues no todas las mujeres están en esa situación de menopausia. Pero si fuera el caso, pues también podemos ofrecer y tomar para nosotros mismos este Beneklim. Muy bien. Ahora, entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y vamos hacia la siguiente parte. Permítame, voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. A ver. Veamos. Ajá. Ahora sí ya nos vemos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a entrar a la parte de preguntas y de preguntas y de respuestas. Sí. Y comentarles también que aquí en la presentación no les anoté este otro complemento que debe ser básico para todos nosotros y para todas nuestras personas. Y no solamente cuando están en osteoporosis, sino en cualquier estado de acidez. Y me refiero a este que ya conocen, que se llama Veneacua, ¿verdad? Veneacua, ¿por qué? Porque tiene varias funciones que ya hemos platicado, pero una de ellas es alcalinizar su cuerpo. Y la otra, pues es que termina con bichos, virus, bacterias y hongos. Acuérdense que en todos los estados de acidez hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos. Entonces, que no le falte a nadie sus tres gotitas, al menos, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. Y no importa si tienen síntomas y no. Entonces, vamos a iniciar con algunas preguntas que estoy recibiendo aquí en el Face. Dice aquí Luis Felozano, ¿cuál es la diferencia entre osteoporosis y una reuma? Esa es una pregunta interesante. Osteoporosis no da síntomas. O sea, no se siente. Nada más se va perdiendo el hueso y un día te fracturas y no duele tampoco. Y la reuma es todo lo contrario, ¿verdad? Es que está reumática, decimos reumático. La reuma es eso, una inflamación de la articulación con dolor que tiene otro tipo de causas y otro tipo de manifestaciones. Pero espero que haya quedado claro. María de Jesús Valdés dice, las personas que padezcan presión alta, si pueden consumir estos productos. Claro que sí, por supuesto que sí. No estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de suplementos y no tienen ninguna contraindicación con ningún medicamento ni con ningún tratamiento que la gente esté tomando. ¿Y lo puede tomar al mismo tiempo que sus medicamentos? Sí, claro que sí. ¿Habrá alguna posibilidad de que las personas digan, bueno, pero es que si yo me trato bien a mí mismo y hago mis cambios de vida y todo? ¿Podré dejar algún día los medicamentos? Sí. ¿Y si tengo una enfermedad que se llaman crónicas? Sí. ¿O una enfermedad incurable? Sí. Pero si quieren eso, tienen que volverse expertos en mi libro. Recuerden que yo soy un caso así, que también estaba enfermo casi de morirme y actualmente no tomo nada. Bueno, actualmente me refiero ya casi seis años y medio que no tomo ni nada después de estar tomando 600 tabletas al mes. Entonces, sé de lo que hablo y sé de que sí se puede, pero tienen que ser estrictos consigo mismos, ¿no? Bueno, disciplinados, no estrictos, más bien. Dice aquí que si la CIMPAD, Cuauhtémoc me pregunta si la CIMPAD lo puede tomar una jovencita que apenas comienza con sus periodos menstruales. Sí, la respuesta es sí. La CIMPAD es un concentrado de qué? De antioxidantes que están dirigidos al mejor funcionamiento del ovario. Sí, no es ningún medicamento, claro que sí. Bien, Concepción García dice, si tengo fibromialgia, Concepción, aquí te pido un favor, como es un tema diferente y que ya lo tengo contemplado para el futuro, estamos hablando probablemente dentro de tres semanas. Vamos a hablar de fibromialgia. Este, que me escribas aparte, este, por favor, Concepción, acuérdate que el tema de hoy es osteoporosis y con todo gusto o me llamas. Y vamos de este lado. Dice aquí, me dice Mito Cayo, que si una persona sufre una fractura accidental, después de la operación aumentan los riesgos de osteoporosis, no, ya, de hecho, este, si ya se fracturó, quiere decir que ya esos huesos probablemente ya no están tan sanos, ¿verdad? Pero no aumenta el riesgo y ni aumenta solamente por la edad, no. Aumenta por una sola causa, porque el estado de acidez sigue, continúa, 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 continúa y nunca se detiene el estado de acidez. Pero como no somos conscientes de eso, pues obviamente por eso aumentan esos riesgos. Pero hasta allí. Dice, si le podemos dar Benemov y Benegen a los niños. Bueno, el Benegen sí, porque ese ayuda a construir todas las células de nuestro cuerpo. Pero el Benemov, que es glucosamina, yo le sugiero que no, porque la glucosamina la usamos para personas que ya tienen desgaste en sus articulaciones. Los niños, pues no. Si la leche de almendra o de coco se puede consumir, sí. Cualquier leche que no sea de vaca, adelante. Bueno, que no sea de animal, ¿verdad? Porque también hay leche de cabra, aunque bueno, yo creo que sería muy raro que alguien la tome de manera constante. Pero cualquier otra leche que viene de las semillas, sí, 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 adelante, con toda la confianza. Ahí ya no tenemos, ya no tenemos lactosa. ¿Se acuerdan? Que ese es uno de los problemas de la leche de vaca, la lactosa, su azúcar. Ok. Este, dice aquí, ah, pues nos dice Luz Estela, que Nutrifit con fruta, riquísima. Bueno, pues ya tienen por ahí. Muy bien. Dice, si la leche de soya la podemos tomar. Sí, sí, claro que sí. Aquí les sugiero que no abusen también de la leche de soya, porque la soya, este, es una leguminosa. Bueno, sí, pero pues también tiene su propia cantidad de azúcares, ¿no? Entonces, sí, pero solamente sin abusar, claro que sí. ¿Cómo sé si estoy abusando? A ver, ¿cómo sé si estoy abusando? Entonces, pues tienen que medirse. Si quieren volverse profesionales de su salud, míranse su pH con un medidor como este, ¿verdad? En su orina. De preferencia, al inicio, dos, tres veces al día, para que sepan en qué condiciones están de acidez o de alcalinidad. Es la única manera de saberlo. Eso lo explico en el libro y ahí les doy las cifras también. Dice aquí Becky y Lorena, el Beneclim, genial. Dice, a mi hija de 20 años, este, bueno, le regaló su menstruación. Felicidades. ¿Saben que hay pequeñas que en algún momento se tardan, ¿verdad? En menstruar, en tomar esa parte. Y cuando le damos los nutrientes adecuados a cualquier parte de nuestro organismo, en este caso a los ovarios, bueno, pues muy bien, empiezan a funcionar a todo dar, ¿verdad? Perfecto. Leti Vázquez. ¿A las personas que ya no tienen matriz y un ovario pueden tomar a Simpat? Sí, sí, claro que sí. Porque fíjense, son antioxidantes que están dirigidos hacia la función del ovario. Pero el ovario es de esas cosas que, pues que las mujeres tienen dobles, ¿no? Así como tenemos dos ojos, bueno, pues así. Entonces siempre se procura dejarles un ovario para que haya función hormonal. Bueno, pues con más razón tenemos que cuidarlo. Con más razón tenemos que darle los nutrientes adecuados. Entonces, claro que sí, por supuesto que sí. Graciela dice, una chica de 22 años le detectaron artritis reumatoidea juvenil. A los 7 años le quitaron un osteoma. Un osteoma es un tumor, una bola de la tibia. ¿Le puede dar osteoporosis? Sí, sí le puede dar, si es que no vigila su estado de acidez. De hecho, si corrigiera su estado de acidez y se midiera su pH, ¿qué crees? Es muy probable que hasta mejore o se le quite definitivamente ese problema de artritis. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro cuerpo alcalino, nuestro cuerpo es una magia. Todo eso, pues, también lo explico en el libro. Ok. Dice aquí, este, Leti Vázquez, que si voy a llevar algún, este, medidor de pH al semillero, sí, por supuesto, voy a llevar algunos ahí. También, también voy a llevar algunos libros para, por si alguien, este, quiere obtenerlos con todo gusto. Dice, a Simpad, ¿en qué momento debe tomar? Sí, este, sí. Ustedes ven que la Simpad tiene sus propias indicaciones, pero ahí les va mi experiencia. Mi mejor experiencia es que si la persona está menstruando, aunque sea de manera irregular, pero está menstruando, deben dárselo a partir del primer día de que ya no, de que se terminó la menstruación, ahí, y le dan una tableta en la mañana, una en la noche, una tableta en la mañana y una en la noche. Y como nada más trae 10, entonces les va a alcanzar, ¿para qué? Para 5 días. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es que en ese periodo de tiempo en que se está formando el óvulo, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo de manera adecuada para que funcione bien. Esa es la razón, porque en ese periodo es cuando empieza a formarse el óvulo. Entonces, esa es la mejor experiencia. Ahora, si no está arreglando, pues no hay, no hay referencia. En cualquier momento se lo podemos dar. Les sugiero que se lo den así, uno en la mañana y en la noche, ¿sale? Y viene como en este caso, que ya no tiene matriz, pero sí tiene un ovario, pues alimentemos bien ese ovario por lo menos una vez al mes, ¿sale? Ok. Ok. Bien. Dice aquí, una chica con quistes de ovario, le recomendé a Simpad y Beneclim. Ok. Tiene quistes de ovario. Está bien lo que les das, este tocayo. Te sugiero que ahí no le falte ni tantito el qué, Beneacua, porque la formación de cualquier quiste o la formación de cualquier tumor es por un estado ácido. Siempre, siempre, siempre. Entonces, hay que alcalinizar su cuerpo con qué? Con su Beneacua también, ¿verdad? Ya saben cómo. Aquí en Face me preguntan, dice aquí, Darling, Darling Lu. Dice aquí, el colorante que tienen los productos son colorantes vegetales. ¿Cuáles son? Bien. Los colorantes que tienen todos los productos son los de lo que, de lo que, de lo que están hechos, pues. O sea, así son los colores de las cosas que contienen. O sea, que no se les adiciona, este, alguna cosa en especial. Este, ya saben que hay colorantes que, que el amarillo 5 y que el rojo no se quiere. No. Son los colores que tienen los productos de los que están hechos. Así son. Ahora, fíjense, esta es otra información interesante. Esos colores es lo que le da el poder antioxidante a esta, a, 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 de lo que están hechos cualquier producto, ¿eh? Incluso, por ejemplo, hablemos de, ahorita se me viene aquí a la mente, Nanox, ¿no? ¿Lo han tomado? Ya ven que está como que de medio color amarillito, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Pues porque contiene curcumina. ¿Y por qué la curcumina es así, de color amarilla? Un poquito naranja, pero casi tirándole amarillo. Bien. Esos colores que encontramos en las frutas, en los vegetales y que tienen un poder antioxidante, en la, en la medicina y en la nutrición los conocemos como flavonoides. Fíjense. Esos son los flavonoides. Esos son los antioxidantes, pero es el color de la naturaleza. Entonces, no hay, ¿sale? Entonces, tú me preguntas, este, Darling, ¿qué cuáles son? Bueno, pues son los colores de la naturaleza. Cuando ustedes vean una fruta, un vegetal que tiene un color, es porque tiene flavonoides, porque tiene antioxidantes, ¿sale? Bien. Dice, ¿por cuánto tiempo tomar los productos? Me pregunta Yassay Pérez para la osteoporosis. Híjole, yo les sugiero que si ya tienen osteoporosis o osteopenia, el mayor tiempo que puedan. ¿Cuánto es el mayor tiempo que puedan? No sé. Si puedes, toda la vida mejor, porque debes de mantener tu cuerpo alcalino. Fíjense, en la cuestión de medicamentos, cuando les damos, este, todos esos medicamentos que se utilizan para la osteoporosis terminan en ato, ¿eh? Que alendronato, que risondronato, que todo lo que es ato ahí termina. Bueno. Y entonces la pregunta también la gente dice, bueno, ¿y cuánto tiempo me lo tomo? No, pues aviéntate cuatro o cinco años mínimo. ¿Y con eso me va a regresar el hueso? No. Y con eso, no. ¿Voy a estar sana otra vez? No. Entonces, ¿para qué? Para evitar nada más el riesgo de fractura. ¿Y me va a quitar el riesgo 100%? No. ¿Cuánto me lo va a quitar? A veces del 30 al 50%. Hasta ahí hemos llegado en la evolución de la eficacia médica. Entonces, estos suplementos hay que tomarlos durante todo el tiempo. ¿Cuándo debemos alimentarnos bien? Todo el tiempo. ¿Cuándo debemos hacer ejercicio? Todo el tiempo. ¿Cuándo debemos alcalinizar nuestro cuerpo? Todo el tiempo. ¿Cada cuándo debemos estarnos midiendo nuestro pH? Todo el tiempo. Así es nuestro organismo. El día que bajas la guardia, te enfermas. Yolanda Robledo dice, ¿puedo tomar la malteada con fruta y agua y el Benemov si ya se me retiraron mis periodos hace dos años? Sí, sí, claro que sí. Por supuesto. Además, es una muy buena combinación. Excelente. Yolanda, bien. Pero acá, por acá, ya casi terminamos, mis amigos. Por acá, de este lado, en Zoom. Tenemos aquí, dice aquí, ¿qué alguien tiene cáncer en el coxis? ¿Qué recomiendo? Nabil. Nabil, no seas malito. Escríbeme aparte porque aguardate que el tema hoy no es cáncer. Ya tendremos, bueno, ya hemos tenido, pero vamos a repetirlo. Me escribe esa parte, por favor. Y dice aquí, hace tiempo, Paulino dice, me atropellaron, me fracturaron dos piernas. Ay, Dios mío. Y si ya la fecha se me inflaman. ¿Qué producto me recomiendan? Obviamente, obviamente, primero Benemov, ¿verdad? Ya sabes, tu tableta cada día. Tu Benegen, dos cucharadas en la mañana y en la tarde. Nanox, por supuesto, tu mejor antioxidante. Y, por favor, alcaliniza tu cuerpo lo más que puedas, lo más que puedas con Beneacqua. Bien, Daniel me pregunta, una señora tomó asimpat, su menstruación duraba tres días y después de esto solo fue un día. Que si eso es normal. Bien, eso es muy, los cambios de número de días de menstruación es muy común en las mujeres y se deben a muchas cosas, pero a muchas. Desde infecciones hasta, bueno, hasta emociones. Fíjense que hay muchas pacientes que con la pura emoción, un susto, un coraje, una alegría grande y la menstruación se interrumpe. Entonces, es muy cambiante. Es un mecanismo muy, muy especial el de la menstruación. Entonces, no, no, no tiene nada que ver con la toma de la simpa, ¿verdad? ¿Verdad? Leti Vázquez, dice aquí, dice, excelente información, dice, de los colores, porque algunas personas dicen que el colorante es dañino. No, no, no. El colorante que, acuérdense, ustedes van por el camino, ¿no? Van al mercado, sobre todo las señoras, y dicen, quiero comprarme un pimiento, ¿verdad? Y ya saben que hay amarillo, anaranjado, verde, un pimiento morrón de esos grandes. Entonces, eso que le da el color a la naturaleza, a las mandarinas, al betabel, a todas las frutas, eso que le da el color a las frutas son los antioxidantes. Esos son los flavonoides. Y eso cuando se deseca y se hace polvo, pues se convierten en muchos de los productos que consumimos aquí en Benelait. Entonces, son colorantes, colores naturales. Esos son los antioxidantes que necesitamos en nuestro cuerpo, ¿sale? Muy bien. Última pregunta, me dice aquí, cuando se tiene osteopenia, osteoporosis, ¿qué tipo de ejercicio recomienda? Sí, esa respuesta es muy sencilla, porque debemos evitar el ejercicio de impacto. O sea que, pues, si tienen osteoporosis y todo, correr, no. Entonces, ¿cuáles son los que no tienen impacto? Bueno, la natación. Bueno, pero es que ahorita están cerradas todas las albercas o las piscinas, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, la bicicleta. La bicicleta, sobre todo, si es fija, es una cosa maravillosa. También pueden hacer un baile sabrosito, tranquilo, sin tanto brinco, algo que esté al alcance de su propio organismo. Y también, como nos dice Luz Estela, pues yoga también, claro que sí, Luz Estela, tienes toda la razón. Hay muchos ejercicios de yoga, desde unos muy sencillos hasta otros que solamente los maestros dedicados a eso pueden hacer. Entonces, claro que sí. Bien, entonces, estamos terminando la plática esta noche y quiero invitarlos porque el próximo jueves vamos a tratar el tema de los cálculos. Pero no van a ser los cálculos. Saludos, Berenice, desde Tabasco. No van a ser los cálculos matemáticos, para que no se vayan a espantar los que no les gustaba en la primaria, sino los cálculos que se forman en la vesícula o en el riñón, esos cálculos. ¿Por qué se hacen esos cálculos y qué vamos a hacer? Porque además, cuando aparecen, son bien dolorosos, bien feos, son terribles. Entonces, mis amigos socios de Benelate, ahí nos estamos viendo la próxima semana, el jueves. Yo creo que voy a transmitir desde otro lugar, porque ya voy a estar en Puebla a partir del jueves. Pero desde ahí platicamos con todo gusto. Y los que vayan a ir para allá, allá al semillero, pues ahí nos vamos a estar viendo. Si requieren algún libro, pues ahí voy a estar a sus órdenes. Buenas noches, descansen. Un abrazo desde Toluca, que todavía está frío por acá. Se cuidan mucho.